Esto es The Temple Live Sessions Pero con la época de la hambruna La papa y la guerra Desapareció y se fueron Emigraron todos al norte de Irlanda Con lo que es el condado Derry Y otros condados Como Fermanage y tal Así que así andan los Durish En este momento Porque me escribo con un par No solo sabe de música Una pregunta inocente fue la mía Y nos encontramos con una linda exposición Y pasa que hace dos años que estoy haciendo toda la búsqueda Porque resulta que allá en el pueblo o en el campo Nunca se sabe la descendencia Entonces no, que el abuelo era en inglés No, el abuelo es irlandés, neto No, pero bueno, con esa duda Ya hace dos años que estoy buscando Y encontré los papeles Y de hecho me escribo con gente de allá ¿Fuiste? No, no, estoy en esa búsqueda En realidad estoy juntando dinero ¿Que paguen el pasaje de allá estás buscando? No, pero se podría conseguir laburo Se podría conseguir laburo Y bueno, nada, tocar allá me encantaría ¿Vos sos de Urdanpilleta dijiste? De Urdanpilleta Urdanpilleta, perdóname Urdanpilleta, sí Queda 50 kilómetros de Bolívar Ah, mira vos Centro de la provincia Sí, sí, sí Este, de ahí somos De ahí venimos Y hace cinco años que estoy acá Y bueno, tocando ya Por suerte la segunda vez acá en el templo ¿Cómo te sentiste arriba del escenario? Comodísimo Comodísimo ¿Te notó? Sí, sí, sí Me encanta el lugar Y nada Siempre que vengo Lo disfruto mucho Y aparte a los chicos Les gusta Y la paso muy bien La parte de que suenan bien Estos son unos monstruos en el sonido Sí, la verdad que Muy buena onda siempre Hay buena gente laburando acá Sí ¿Arrancaste con un temita de divididos? Después metiste una ¿Eran todos propios? Sí, todos propios ¿O dijiste que era de un amigo? Un amigo bajista, sí Sí, teníamos un trío De una banda de rock El Power Rock Y lo hacíamos Y bueno, siempre me quedó en la retina Así que siempre es bueno repetir el pasado un poco ¿Y cerraste después con... Metiste un trío de Sabina? Sí, sí Sin duda Sin duda Porque Joaquín para mí es una parte Como músico un gran poeta Es un tipo Para tener en cuenta Desde la letra Desde las historias Y de todo lo que vivió Es un tipo muy complejo Muy completo ¿Y qué otra cosa escuchar? Ya sabemos Tenemos dos Manejamos dos datos hasta ahora ¿Qué escucho? ¿Qué otra cosa te gusta escuchar a vos en tu casa? Me gusta escuchar mucho Flow Y escucho mucho Beatles Me gusta que lo tutees Es como que uno lo siente más íntimo Sí, sí Sí, porque Si no nos Si no hay esa Esa cosa, ¿no? Esa onda No, sí Escucho mucho Flow Escucho mucho Beatles también Escucho, bueno García, Pineda Todos Todos los monstruos del Nacional Y Demian Rice Que es un irlandés muy copado Sí señor Muy bueno Así que en eso ando Desde Silvio Rodríguez también Un poco la poesía de él La letra Te va a encantar cuando viajes en Irlanda Porque en todos los bares En Dublín Todos los bares están con gente que canta y canta y canta Porque Barbie fue Me han pasado un par de videos también del temple Porque yo también tengo familia Mamá, amor Los Macalister Macalister, claro Seguimos la entrevista con Rafael Si no te molesta Después te hacemos una voz si querés Dale, dale Espero Qué bueno No, ¿sabés a cuándo tenés que venir? Acá hay una fecha en general que se hace seguido Que vienen y hacen música irlandesa Ahí tenés que venir No sé si vos vivís aquí en Capital Sí, sí Estoy acá en Almagro Estoy acá en Medrán y Rivadavia Sí Sí, de hecho Bueno, siempre San Patricio Acá en Plaza San Martín Y bueno Alguna fiesta celta Que hacen en algún otro lugar Me gusta ir Y me siento como muy tocado O sea, como que Hay algo en el fondo Que siempre tira Aparte de la cerveza Sí, sí Hasta ahora Finalmente la Guinness O esta cosa Cream Stop No sé qué es Es muy rica Y el whisky, ¿no? Pero Aparte ¿Estás sumando? ¿Eh? ¿Estás sumando? ¿En ese orden? ¿Cómo es el orden? No, no, no Cerveza y bueno Y guitarra Y qué te espera de este año Acabamos de arrancar Fechas Fechas Vengo tocando todo el año pasado La verdad que Fue por insistencia de mi novia Nunca me animé a tocar Y de pronto empecé a tocar A tocar, a tocar Hasta en el Teatro 25 de mayo Yo también tuve una oportunidad Mosa De hacer un acústico Y este año Más que nada Concentrarme en las letras Empezar a escribir más A leer mucho más Pero siempre tocar Siempre tocar Pero también tengo una banda Que estoy de bajista Una banda que hace Tipo Super Tramp Police La música de los 80 Así que son dos proyectos Que van encaminados La banda Los solistas Y siempre componer algo Que vivir Y leer Bastante ¿Y a dónde vamos a escuchar Tu música? Bueno, tengo en SoundCloud Tengo algo de música Y en el Facebook también Y en YouTube también Tengo varios videos De cuando tocaba Ya en el Pueblo En la ampilleta Ahora vuelvo el sábado Con una fiesta grande Que se hace en Bolívar ¿Te reciben con el camión De bomberos y todo O todavía no? No, no No, siempre con muy Buenísima banda Con las fotos que hicimos ahora Lo vendemos un poquito Y vas a ver Que te van a esperar Ahí a la estación de micro A la estación de micro O en la accedida A 10 kilómetros Pero nada Siempre la gente buena onda Y desde que hice La canción del Pueblo Imaginate que Ese evento que se hizo Había una carpa En el medio De una cancha de fútbol Una carpa en el Pueblo Una cosa loca Imaginate que Cantan 3.000 personas Los muchachos no entendían nada Se graba la canción acá La grabo acá en un estudio En Marte Y la mandamos un miércoles Hicieron un video En Bolívar Que muestran Todos los lugares Del Pueblo Común Entonces se envía El material con el video Claro Paisanos de 60 70 años Que están mirando El frente del video así Se le caían las lágrimas Ay no Se le caían las lágrimas Literalmente Mi hermana lo filmaba Me llaman a mi suegro Llorando ¿Qué hiciste? Me dice que con una canción Están todos llorando Cosas emocionantes del Pueblo Que eso Corona Con esta poca edad que tengo Un pequeño laburo Que se voy a dejar para siempre Que es una canción Ya escrita, grabada Y para los 100 años Que no es poca cosa Imaginate la cantidad De paisanos que andan Que grabaron Que tienen 70 años De historia del Pueblo Y que venga un pibe como yo Y que diga Mirá Yo te presento esto Y se largan a llorar ahí Yo me moría Así que bueno Cada vez que voy La toco Y ahora el sábado Voy a una fiesta grande Que va Abel Pinto Y va Fito a tocar Fito Páez Y voy a presentarla ahí ¿Qué fiesta es? Se llama Me Encanta Bolívar Es una fiesta que se hace Todos los años Para el centenario de Bolívar Para los días de Bolívar Y se llena de gente Te imaginaste Que va Fito Páez Fue Charly Que bueno Abel Pinto Yo me toca justo con Abel Pinto Porque tengo más Un lado folclórico también Claro Así que compartimos Bien Todo eso Estás expectante Estoy expectante Por supuesto ¿Ya tocaste en esa fiesta? Sí, toqué el año pasado ¿Quién estuvo el año pasado? El año pasado estuvo Estuvo Pimpinela Y estuvo Nocheros Mejor este año Claro Levantamos un poquito La puntería Y ahora le dan Un poquito más al rock Melody Con un poco de folclore ahí Pero es lindo ver 5.000, 10.000, 15.000 personas Y vos estás ahí Arriba del escenario solo ¿Y te tiemblan las patitas? Un poquito Sí, sí Un poco sí Un poco sí Pero viste Estamos un gas Estamos un gas Sí, sí, sí Así que nada La perspectiva es seguir tocando Seguir tocando Y pudiste conocer A los Pimpinela Por ejemplo ¿Tuviste trato con ellos o no? No, no porque O sea, yo Imaginate que toco No sé Tocaré 10, 11 de la noche Ya caen a la 1 de la mañana 2 Claro Es imposible Hombre tocan y se van Si yo, claro Y aparte Si yo tocara ahí Que es lo que yo quería tocar Con este Fito Me cambiaron la fecha Pero bueno Buenísimo Que me inviten Pero me hubiera encantado Conocer a los Fitos personalmente Ir a la carpa Y decirle Mirá Pero no ¿No tenés un amigo Que esté ahí? Sí, sí, sí Puedo hacerlo Lo estoy pensando Hay que meter un poquito De caraduré nomás Totalmente 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 ¿Y ahí metés el repertorio Parecido al de hoy? No ¿O hay unos cómics? Ahí hago más folclore Tengo la rama folclórica Y por ahí el country Con armónica Y la canción del pueblo Alguna como El témpano del barrieto Cosas así Bien Que viste Que se siente Que se siente Yo tengo esa particular Que no nací Con una virtud De violero De no sé De cantante Entonces Siempre voy por ese lado Lo crudo y lo certero Ahí la palabra Y la voz Nada más Che, pará Nos dijiste el SoundCloud De Facebook Pero no dijiste La dirección Rafael Dorich Con doble O Con doble O SH al final Claro SH al final Ahí hay uno Hay cualquier cosa Obviamente Porque Encontrás grabaciones caseras Ahora estoy empezando A grabar solo Así que Nada Pequeñas cositas Lo bueno es de ser uno ¿No? De ser uno solo Sí De ser uno solo Siempre uno anda Te acomodás más o menos Hay grabaciones con amigos Por supuesto Y bueno Pero Más que nada Aprender a grabar solo Y empezar a escribir Solo también Y tocar Bueno Esperemos que siga disfrutando Aquí de un par de cervezas más Con nosotros Por supuesto Están todos los amigos acá Así que Sí, sí Vimos una linda bandita ¿Son todo el pueblo? No, no, no No, son de acá Algunos son de acá Está mi novio y mi cuñada Que obviamente son de allá Pero Bueno, obviamente Tampoco La podría ser conseguida acá En realidad ella es malplatense Pero si vivo cuatro años en el pueblo Yo le digo que de allá Una cosa que no me quiero olvidar A ver El sueño infinito Es la banda en la que estoy ahora Bueno Una banda que la verdad suena muy bien Son grandes Son gente mayor Les tengo mucho respeto Acá gente mayor No aceptamos Pero No, pero te digo que Eh Mátale Pero que Que escuchen ¿No? Que escuchen El sueño infinito Que lo Que lo pongan en fake Ahí nomás Vamos a hacer las tratativas Para que toquen acá también Y estaba Jerónimo Le quería alcanzar el CD Para que lo escuche Porque la verdad que es una banda Dejalo Si tenés uno acá Lo dejamos Nosotros se lo hacemos llegar Si Es una banda que ya te digo Suena a Poli Suena a Floyd Suena a cover de Divididos Si, si, si Camina Así que Nada Nos veremos la próxima De ya Muchísimas gracias Por la buena onda Y espero le haya gustado el material Que acabo de De interpretar Y tocar Y ahí se va entonces Rafael Durich Que ha tocado aquí con nosotros La va a estar rompiendo La semana que viene Entonces en el festival de Bolívar Que bueno Contaba el pinto Si fuiste Va ¿Qué te parece?